Buenos días a todos, mi nombre es Iván Magaña y en primer lugar quería agradecer a Buro Veritas la posibilidad de estar aquí compartiendo con todos vosotros. Quisiera agradeceros a todos y cada uno de vosotros la posibilidad de compartir con vosotros este tiempo, vuestro compromiso, a Beatriz, a Eloísia, a Estefanía, a José Manuel, Juan, Lorena, Mar, Mónica, Vanessa, Rosana, María José, bienvenidos. Este pretende ser un seminario bastante práctico, hoy veremos fotografías que asimilaremos a toda una entrevista de selección. Desconozco si el perfil que está allí en el otro lado es alguien de recursos humanos o es un candidato que va a buscar una entrevista, con lo cual vamos a hacer algo práctico y algo que sea ameno. Empezaremos hablando de las competencias, al seminario lo que pretende es eso, aumentar la eficiencia en la selección, veremos que el papel es una entrada, el papel es una llave que abre una puerta, pero a partir de que se abre la puerta hay que ver como entrevistador o como entrevistado hay que ver dónde realmente podemos identificar a gente, si es un buen perfil, si no es un buen perfil y qué gestos, sobre todo qué gestos son los que denotan si esta persona vale o no vale, o si está mintiendo o si no está mintiendo. Encontraremos el equilibrio emocional, buscaremos la coherencia entre lo que explica el currículum y lo que transmite el candidato, desde los dos puntos de vista. Y esto lo que permitirá es mejorar el liderazgo, el liderazgo en vuestros equipos. Mejorando vuestro proceso de selección mejoraréis los perfiles, la compañía y tendréis al candidato adecuado. Antes de empezar me gustaría que os voy a explicar una historia, una historia que es mi vida. Llevo 10 años trabajando en el mundo de recursos humanos, más de 10 años, en el mundo de recursos humanos, en el mundo de la consultoría y realmente he hecho muchos procesos de selección a diferentes tipos de perfiles, muy altos, muy bajos, pero bueno, al final el proceso tendría a ser siempre el mismo, seleccionar a alguien por un tipo de papel y a partir de ahí una entrevista personal. En esta entrevista personal es cuando te dabas cuenta que el ser humano tiende a mentir, quién de nosotros no ha mentido en un currículum o ha modificado pequeños detalles. Es importante, es importante que empaticéis con vosotros y veáis si realmente vuestro currículum actual es lo que vosotros habéis sido y transmite exactamente lo que vosotros buscáis en una empresa. De nada sirve falsificar un currículum para llegar al día de la entrevista y que no cuadren las dos versiones. Bueno, hablaremos un poquito de esto, de la nueva entrevista de selección, os explicaré cuál es el modelo que utilizo yo, cuál es el modelo que creo que es innato, que es único, que no está modificado, no está aprendido y lo que esconde un currículum de verdad. De hecho, la primera slide que veis aquí habla del currículum y el candidato, habla de los prejuicios, las etiquetas, los típicos tópicos que todo el mundo, bueno, prejuzgamos a la gente, tendemos a ponerle una etiqueta. Hay que poner foto, no hay que poner foto, hay que poner la edad, no hay que poner la edad, hay que poner la nacionalidad, que me podrá traer, bueno, la experiencia, poner toda la experiencia, solo la adecuada para ese puesto de trabajo. Esto es una serie de prejuicios que tenemos y, como os comentaba antes, es solo una llave, es la llave que os permitirá entrar dentro, ¿de acuerdo? Es importante, hay muchos cursos de cómo hacer un currículum, de cómo hacer una entrevista, pero la verdadera diferencia es, una vez tengo la llave y entro en la sala, ¿cómo actúo yo delante de esa entrevista? ¿Cómo actúo yo delante de ese entrevistador? El entrevistador ha de observar, ha de observar. Nosotros siempre decimos en recursos humanos que una buena entrevista es aquella donde el entrevistador habla poco y el entrevistado habla mucho. Al hablar mucho, la parte aprendida de estos cursos, de estos currículums, tiende a perder fuerza y sale la persona. Esto es lo que nos interesa, que salga la persona, porque al final las organizaciones están formadas por personas, no están formadas por currículums de un determinado perfil, ¿de acuerdo? Como entrevistador y como entrevistado nos interesa llegar a este ganar-ganar, donde tú cuadres como perfil en esa empresa y esa persona contrate ese perfil que está buscando, ¿de acuerdo? Típicos tópicos, pongo la experiencia, no pongo la experiencia, lo que os decía, nacionalidad, sí, no, es una llave. Una vez entramos en la entrevista, aquí empieza el verdadero juego, el verdadero juego de descubrir por parte del entrevistador las mentiras o qué hay de verdad después de todo ese currículum. El currículum puede ser en papel rojo, puede ser en papel verde, para llamar más atención, para que te den esta posibilidad, pero en el cara a cara tiene que ser diferente. El entrevistado ha de coger un rol y el entrevistador coge otro.